Pero bueno, podemos continuar todavía. ¿Qué hay? ¡Oh, hola! ¡Uh! Vale, ahora sí que definitivamente voy a utilizar la flor, no como antes que se me olvidó. A ver si los podemos matar a todos de una. Estaría bien. Tengo que fijar en el cambio que a veces me lo pierdo. ¡Oh, qué poco, ¿no? ¡Luigi, tu velocidad! ¡Madre mía, eres más rápido que las tortugas! ¡Estarás orgulloso, por fin! ¡Ya era hora! A ver si podéis moriros y tal. ¡Joder! He quitado por algún motivo muy poco a otras. Pero los contraataques, ¡anda! ¿Se puede quemar a la gente? No lo sabía. Hay una tortuga que le prendió fuego ahí. Le he hecho un peinado improvisado. Vamos, esto, esto, esto. ¡Buen trabajo, chicos! Luis está con 6 de vida. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Cuando sube de nivel no te curan. ¡Vaya, qué lástima! Hubiera estado bien. ¡Míralo! Aquí había un árbol que me iba a saltar totalmente y no es aceptable. ¡Puñateros! Plantas, piraña, no voy a... Voy a utilizar el caparazón. Corren rumores de que hay algún día en que lo podría hacer bien. Sin hacerlo súper tarde. Le he hecho un crítico. ¡Joder! Me ha sorprendido tanto que, como es natural, he fallado sin remedio el caparazón. ¡Podemos hacerlo! ¡Venga! ¡Confiar! Tenéis el poder. Cuando lo estoy jugando aquí en... Ah, bien, bien, bien. Está hecho. 24 de daño. Madre mía. Se puede utilizar. No es imposible. No lo han puesto... No lo han hecho imposible. Solamente para... Para fastidiar. Para hacerme quedar mal. Porque es una cosa que hace Nintendo. A Nintendo le gusta mucho hacerme quedar mal. Y ha programado los caparazones para que sean imposibles. Pero no. No, en la DS se me da cojonudo hacer las mierdas esas temporizadas. Pero aquí se me da fatal cuando... Debe ser alguna cosa del ordenador o algo. No lo sé. No debe ir perfecto, perfecto. A ver. He venido para acá conscientemente. No puedo avanzar. Es evidente. Sería demasiado fácil. Hay dos cosas que activar. Podríamos entrar aquí directamente, pero no. Tenemos que dar toda la vuelta. No es agua profunda. Sabes. Mario, tú sí que puedes nadar. Acuérdate. ¿Vale? No es como Sonic. Que ponen una barrera de agua y ya... Ya directamente... No hay nada que hacer. Hay que buscar otro camino. Puedes andar. De hecho, mira. Se ven las plataformas que van a subir luego. Eso no te cubre ni hasta las rodillas, macho. No se mojarían ni los bebés. Porque te estás preocupando de que a lo mejor vas a mojar al bebé y va a coger un costipado que te vas a morir para siempre. Y vas a desaparecer en la paradoja temporal porque vas a matar a tu bebé prácticamente. No. O sea, ni siquiera se va a mojar, tío. Eso te llega hasta las rodillas. Venga, hombre. Pon un poco de tu parte, Mario. De vez en cuando creas más problemas que los que solucionas. Nada más que por seguir las viejas costumbres. Trucos para viajeros. Sube al panel flotante. Vale, esto es una nueva mecánica. Debes golpear al bloque para mover el panel flotante. Guarda. Me da igual. Luchar. Hay que saltar muy pronto para eso si nunca lo hago bien. Así que voy a destruirte y ya está. Tardamos menos. Luigi. Madre mía. Luigi es más rápido que la gente. No lo comprendo. Ha cambiado el juego totalmente. Estoy acostumbrado a tener que esperar con Luigi. No me había fijado a quien le iba a atacar de salta con los dos. Ataque de pánico. Ah. Es mal. De todas formas, pueden intentarlo. Pero son súper fáciles de esquivar a estos. Bueno. Lo único malo que no se le puede devolver de ninguna forma. Buen crítico, chiquillo. Y mira que no te subo bigote. Pero buen trabajo. Hay dos críticos. Nah. Eh. Podéis ir pensando ya en matarlo. Lo malo es que tienen más vida que un tonto. Menos mal que el ataque de Mario está surtiendo efecto por fin. Eh. Consigamos cosas. Oh. Gratis. Una esta de Luigi. Luego. Vamos a tener que tirar ya a los bebés para acá. Y va. No merece la pena que cambie la cámara. Aquí abajo solamente hay un botón. No hace falta que os ponga la pantalla panorámica. Nada más que para ver a los chiquillos dándole a un botón. Aquí voy a tener que estar moviéndome las dos pantallas a la vez. Así que atención. Chiquillos. Darle a la cosa. Para moverme yo para acá. Voy a pasar de esto porque ya he jugado esta parte y sé lo que funciona. Sé lo que hay que hacer. Parar la cosa. Hombre. Peleas con Mario y Luigi solos. Siempre se van los bebés solos por ahí de parranda. Y nosotros. Madre mía. ¿Por qué? Creo que las flores de fuego eran lo que no les quitaba una mierda a estos. Así que vamos a estar aquí tres semanas matando a las plantas piraña. Estas. Coño. Le han dado a Luigi. Increíble. Les pueden dar. Pensaba que estaban mal programar las plantas pirañas y no podían darme. Es la primera vez literalmente que me he comido un ataque de una planta piraña. Debo utilizar objetos. Debería curar a Luigi. Pero... No sé por qué he atacado a ese. Me caía mal. Parece que Luigi lo está pasando mal. Pero en realidad no le importa. Ah, mierda. Que firmear. A Luigi no le importa. Ya. Ya. Pasa de todo. No le importa nada. Está perfecto. De todas formas, en este juego cuando te matan un personaje no hay que revivirlo. Puedes curarle la vida y ya está gastando setas. Así que luego me he tomado una seta y ya está. Lo celebraremos todo el mundo. Pero que sepáis que en contra de mi voluntad. O sea, le voy a dar luego una seta a Luigi. Pero estaré muriendo un poco por dentro. Que conste. Que conste. O sea. Luigi. Tengo 35. Pero aún así me parece que no merece la pena. Míralo. Ya. 24. Ya casi no me quedan. Ya prácticamente. Hemos esperado un momento. No tengo que ir todavía por aquí. Dejadme un segundo. Vaya pérdida. Voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Tenía que haber venido aquí primero y no lo hice. Lástima. Luigi, dale a esto. ¿Qué es? Ah. Una medalla monedero. Estas son de las de... Como... Botón equivocado. Estas son de las de no perder dinero cuando... Cuando ya es el combate. Es que no merece la pena ni equipársela. No merece la pena ni el esfuerzo de equipársela. No voy a huir de ningún combate. Casi no hay enemigos. Ah. Chiquillos. Traer a la plataforma aquí. Que me la he dejado por ahí perdida. Ser posible. Mío, por donde no me tenía que ir. Mírala. Ya vuelve por aquí. Buen trabajo. Ahora para allá. Guay. Estupendo. Voy a ver un momento que hay al final. Porque les gusta ocultar cosas aquí. No, no hay nada. Chiquillos. A dar la vuelta. Que me he pasado la parada. Guay. A los críos luego los podré recuperar, supongo. Vamos a abandonarnos a su suerte. Que es lo peor que puede pasar. Trucos para viajeros. En tu camino encuentras bloques demasiado altos. Salta con un bebé a la espalda. Y que luego salta el bebé. Coordina bien los saltos para llegar. Los bloques más altos guarda. Chiquillos, venid. Las tuberías estas. Aquí. Venid para acá. Que inmediatamente voy a volver a tiraros a otro pozo de estos. Abandonaos. Caparazones verdes que no usaré prácticamente casi nunca. Luego los puedo vender. Prefiero las flores. Son mejores. A ver. Me han explicado eso. Puedo saltar con el chiquillo y luego con el este. Y me están explicando que haga el puzzle este. De los cuatro cubos. Que por algún motivo los alienígenas. Este. Estos. Han programado todos sus sistemas defensivos. Para que se puedan desactivar. Por cuatro personas. Que hasta ponen. Dos bebés. O sea. Tienen que desactivar los dos bebés y dos adultos. Porque. Los ponen los cubos. Uno más bajo. Apuesta a la altura de los bebés. Y otros a la altura de los adultos. Apostica. Que oportuno. Debe ser que. Así que me he saltado algo. Ah no. Espérate. Esto viene después. Creo. Tal vez. Puede ser. O tal vez me he saltado algo. ¿Quieres venir de aquí fantasma? Demasiado fan. Ah. Muy pronto. Mario. No. Venga. No me vayas a hacer la de Luigi. No te pienso curar. No. Voy a gastar más champiñones. Ya he gastado demasiados. Madre mía. Estoy que ahora mismo. No. 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 O sea. He gastado demasiado. No. 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 Estamos gastando demasiado. Estamos en crisis. Tenemos que empezar a reaccionar. Todos tenemos que poner de nuestra parte. No podemos estar gastando aquí a tontas y a locas. Que está diciendo el gobierno que gastemos. Que gastemos caro. Pero luego. Si no financian nada. Pues es que. Si no se puede gastar. Es que no se gasta. Hay que apretarse el cinturón. Todo el mundo aquí. Vale. Que estéis aquí. Que parecéis los reyes. Madre mía. Nada más que consumiendo. Champiñones. Y. Un lujo. Y. No está. No está la época. Claro. Como estáis en el pasado. Os estáis confiando. Que no había crisis ni nada. Pero tenéis que. Tenéis que. Ser un poco más conscientes. Porque. Acciones como estas. En lo que luego. Pues ha desembocado. En lo que. En lo que ha desembocado. Y no podemos permitírnoslo. No. No podemos. ¿Qué puedo subir? Te más bigote. Más bigote. Eso no tengo ningún problema. Estupendo. Mira las rebajas. ¿Ves? Así sí. Pensando en el mañana. Pensando en la falta de recursos. Y en que tenemos que subir. El carisma lo máximo posible. Para que nos hagan descuentos en las tiendas. Los descuentos son lo más importante. No. Pero. Tengo planeado. How. Saldar con Luigi de vez en cuando. A ser posible. Subir el bigote al 50 más o menos. Si es un porcentaje. Debería ser más o menos. La mitad de la vez. Hacer un crítico. Merece la pena. Y los descuentos van a ser. Estupendos. O sea. Nos vamos a llevar la tienda. Y no se van a dar cuenta. Así que ese es mi plan. Ir subiéndoles. El bigote hasta 50. Y luego ya. Me centraré en las otras cosas. Subiendo lo que sea. Vida y defensa. O ataque. A la par. No he dicho que sea un buen plan. He dicho que es un plan. Así que probablemente no sea un buen plan. Pero es mi plan. Y me voy a cendir a él. Y para compensar que los chiquillos no van a poder tener bigote. Pero morir es bueno. No sé qué tienes en contra. Cuando si estás muerto no gastas. Es estupendo. Es maravilloso. ¿Qué te iba a subir? Solo un poco más de velocidad por si acaso. O bigote que hace mucho que no te subo. Ah. Defensa. Lo que tienes más bajo ahora mismo. Sin contar la velocidad. Un número un poco más alto que uno hubiera sido bueno. Pero oye. Bebé Mario. Defensa también. Eso. ¿Ves? ¿Ves? Mario como es el protagonista sabe lo que se hace. No se anda por las ramas. Va derecho a lo que es necesario. Si hay un 2. Pues un 2. Y tú más ataque que no tienes casi nada. Hay un 4 Luigi. ¿Ves? Nunca. Nunca. Nunca va a lo máximo. Nunca aspira a lo mejor. Se conforma con quedarse a mitad. Y así pues no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a pasarlo mal. Nada más que por la falta de confianza de Luigi. Además de lo mismo. Creo que tenemos que... Tengo que saltar con los chiquillos. Cuando la flecha esté para acá. Ser posible. Había por aquí un interruptor. Voy a verlo y luego voy a explorar. Porque yo digo. Les gusta mucho meter tonterías en los pinchos. Como por ejemplo. Las plataformas estas de Super Mario. Creo que las metieron en Mario 3. Mario 3 son Super Mario World. Una de dos. Vale. Hemos activado la cosa de activar. Ahora vámonos por ahí a explorar los pinchos. No, espérate chiquillo para abajo. Algo tiene que haber. Les gusta mucho esconder. No hay nada más para abajo. ¿Seguro? Seguro. Vale. Pues vamos a volver. De hecho creo que si me dejo caer vuelvo hacia atrás. Así que no pasa nada. Seguro que no hay nada abajo. Parece como que hubiera más pinchos chiquillos. Espérate. No es que... No tenga confianza. Vale. A ver. Vamos a darle al botón cuando hay que darle. Y no cuando me apetezca a mí. Y por la izquierda nada. Tampoco. Un poco decepcionante. No voy a mentir. Luego sí que... Hay más. Ya digo. La mecánica de los pinchos esta... No penséis que va a ser una cosa de una vez y no la vas a volver a ver. Luego no va a volver a aparecer después esta zona creo. Pero tranquilo. Que va a haber para rato la mecánica esta de los pinchos. Pues no... Ah, espérate. Mario y luego chiquillo a saltar. Ups. Repiste. Salto demasiado rápido en las movidas estas. Créeme. No se van a cansar de utilizarlas. Bien. Ya he activado los dos brazos que por algún motivo suben las plataformas estas. Que no te querías mojar los tobillos. Todavía no sé muy bien por qué, Mario. Pero es tu decisión y... La respeto. No la comparto, pero la respeto. Algo más escondido por aquí. Probablemente. Hay una cosa que no sé. En este juego hay bloques invisibles. Porque en Mario RPG es una cosa que les encantaba hacer. Y en Superstar Saga me parece que no había. Es una cosa que han vuelto a meter. Bloques secretos. Porque eso molaba. Es una excusa para dar saltos en todo momento. Otra vez la misma. Ya digo. Hace como dos minutos que no nos montamos en ninguna alfombra mágica de estas de Aladino para volar. No se puede perder nada. Espera un momento. Creo que hay algo por la derecha tal vez. Probablemente no. Pero solamente por si acaso. Me voy a poner un poco más centrado aquí a ver si veo cosas. Hay que coger... Míralo. ¿Ves? Ya. Inmediatamente hemos encontrado una isla desierta sin absolutamente nada. No estéis contentos de haber venido para acá. A ver. Chiquillo. Vamos a movernos un poco más para abajo a ser posible. Esto ha sido un poco excepcionante. No os voy a mentir. Ha sido bastante excepcionante. Pero podemos encontrar tesoros escondidos por aquí. Como por ejemplo un bloc. Míralo. ¿Ves? Ya está. Ya está. Míralo. Una moneda. Ha merecido la pena. Ya ha merecido la pena todo el esfuerzo. Y aquí ya no va a haber nada más. Para abajo. Probablemente me salte algo. Pero... No. No te importa. Ya. No podemos ya aquí abusar tanto. A ver. Chiquillo. Para un momento. La cosa esta. Uy. Bien. A ver. ¿Podemos movernos a donde tengo que moverme? Ahí está. En marcha Mario. Madre mía. Al límite. Pantalones salvajes. Míralo. Salvajes. Hemos hecho aquí el movimiento súper arriesgado. Y ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Pantalones salvajes. ¿Qué hace? Si no te importa sufrir daños. Estos son tus pantalones. Estos son los pantalones YOLO. Estos son los mejores pantalones del mundo. 5 más de ataque. 30 menos de defensa. Merece la pena. Mario. Vas a morir más veces que la hostia. Merece la... No importa. No, no, no importa. No, no me arrepiento de nada. Y tiene que haber saltado con mini Mario. Pero, pero no lo he hecho. Estos son los pantalones suicidas. Quitas ligeramente más a cambio de toda tu defensa. Por supuesto. Adiós. Míralo, Luigi. Ya la has liado. Dios, qué paseo nos tenemos que dar. Eh, para abajo. ¡Uy! Cámara. Ha vuelto. Dios, la verdad. Ha merecido... Míralo. Ha merecido la pena. Nos estábamos dejando un... Una... Un bloque. No se puede perdonar. Dos bloques, santo Dios. Y pensar que íbamos... Dos caparazones que no voy a utilizar nunca. Pensar que iba a pasar de ellos. Así... Como si... Como si no fuera nada. Como si no me importara. No, estoy dando un mal ejemplo a los chiquillos. A los niños. Eh... Sepáis... Que sepáis los niños que estén viendo esto. Eh... Los jóvenes. Que tenéis que ser lo más egoístas posibles. Y tenéis que... Todo lo que haya... Todo tiene que ser para vosotros. Y... Por el amor de Dios. No compartáis jamás. Tenéis que ir a por todas. Y... Cuando veáis algo por ahí. Que... Si no lo reclama nadie en cinco segundos. Ya es legalmente vuestro. Y tenéis que ir a por ello. Y si no tenéis que montaros alguna estratagema para... Para quitar... ¡Uh! Ha merecido la pena. Buen trabajo Luigi. No es una cosa que llega muy a menudo. Pero... Buen trabajo. Casi perdemos esa moneda. Había tres monedas y casi no la cogemos. Eso. Ha merecido la pena. ¿Ves? Ya estás en el juego Luigi. Por lo menos ya has aprendido a pensar como los campeones. Hay que ir a por todas las cosas. Eh... Hemos vuelto al... Ah, hemos vuelto aquí. Tiene que haber... Tiene que haber alguna cosa para hacer... Para traer a los chiquillos de vuelta, ¿no? Siempre podemos dejarlos abandonados a su suerte. Es otra forma de hacer las cosas. ¿Por qué no? Vamos... Vamos para adelante. Vamos para adelante. Ah... Aquí está. Se había echado muchísimo de menos. Venir para acá. Hay algo... Ah, espérate. No. Volver, volver. Cancelar, cancelar la operación. Ah, aquí. Es a donde tenemos que ir y tal. Vamos a meternos en el ovni. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por cierto. El puñetero ovni aterrizaba en el bosque. Debe ser alguna costumbre entre los alienígenas. Siempre... Siempre tienen que aterrizar ahí en los bosques. Probablemente a las afueras de Estados Unidos. Puñeteros. Alienígenas. Mente de colmena. Todos los alienígenas son los mismos. Y sí, es racismo. Y sí, es racismo.